Buenos días, hoy vamos a jugar a Mario y Luigi viaje al centro de Bowser. Habíamos llegado a Ciudad Champiñón, nos habíamos enfrentado a Bowser, habíamos descubierto que teníamos que encontrar tres curas estelares que tienen tres sabios y uno de los sabios es el bicho que maté al principio de prácticamente. Cuando Bowser se comió la zanahoria y tuve que enfrentarme a Floruga y luego después de Floruga a otra oruguita dentro de su cuerpo, pues esa oruguita dentro del cuerpo de Bowser era de Slavia. Bien. Y está aquí. Mira, al menos el camino lo hace un solo. Y como no me dejaba guardar la partida, pues a la por favor. Oh no, se ha escapado. Tenía que haber una forma de proteger esta barrera. No, ya no podemos hacer nada. Deberíamos quedarnos por aquí, si aquel Doctor medita sepa dónde están los otros sabios. Todas formas, Bowser no podrá conseguir la cura estelares antes que nosotros. Ky惹 S. Qué cosquillo en la nariz. Seguro que es cosa de Chipi. Bien, encontrarás a Kurashilar antes que a Mari Cheggie. He流o enora. La LAMBI Me ruega ¿Pues cuesta un masajista? ¡Sí, Mr. Tortugun! ¿Estas recogiendo todos los bloques? ¡Sí! Mira... ¿Lo ambas? Vale. Cabo o en la playa y en la playa. Lago, lago. Cabo y en la playa. Tendría que ir para conseguir eso. Venga. Supongo que vengo por aquí. Sí. No me tienen miedo. ¿Y esto? Ah, vale. Aquí hay unas marmorras estas. Vale. ¿Y aquí? Claro, aquí quedan cosas. ¡No! 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 No, 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 no. ¡Oh! ¡Espero que sea un masajista! ¿Aló? Sí, curiosa. Eres idéntico a un garzón que conozco. ¿De verdad no nos hemos visto antes? Bueno, deja ni más ríos en los días míos. No sé ni hablar. Si que es un poco repentino, pero podría empezar, Sherry. ¿Qué? No sé de quién me habla, señora. ¿Cómo, Sherry? ¿No ha venido por el puesto de masajista? ¿Masajista? Es una broma. Yo, darle un masaje, ni siquiera la conozco. Oh... Ah, su valor. Pensaba... Estaba segura de que... Jeje. ¿Debo pedirle perdón? Yo soy Madame Leblanc. Esta es mi humilde morada. Literalmente, ese color morado. Y... Y eso. Últimamente el dolor... Ha empeorado. Mucho. El estrés me castiga los hombros... Y la espalda. Por eso estoy esperando al masajista profesional. Ah... Ah, mi Sherry. Usted parece muy fuerte. ¿Podría intentarlo? ¿Cabe como dar un masaje? Claro, pero no tengo tiempo. Encuentra a alguien más. Qué locura. Yo no doy masajes. ¡Lo recibo! Ah, pero yo lo iba a pagar. ¿Pagar? ¡Entonces sí! Eh... Ha mordido el anzuelo. Es muy lógico, ¿no? Pero, wey, pienso que pagaré. Me daré el mejor equipo. Mmm... No está a la altura de lo que valgo, pero me quedaré con lo que me dé. Será un masaje rápido de hombros. Y quizás... ...uno lumbar. ¡Púmbese! Me encanta su entusiasmo, wey. Pero mis músculos están muy agotados. Solo... con masajearlos no acabará con ese dolor tan fuerte, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Mmm... Amo Bowser, ¿nos necesita? Ah... ¿Eh? ¿Quiénes son esas criaturas? La división más fuerte del ejército de Bowser, el pelotón Goomba. Ah, más fuerte... Eh... Eh... Seguro que eso que funciona. Entonces, me sirve a usar... Le puedo llamar así. Eh... ¿Esos soldados poderosos serán los que me proporciones el masaje? ¡Los Goombas! ¡Y son unos englenques! ¡Ja! ¡Qué interesante! ¡Están listos para la misión del masaje! ¿Qué? Eh... Si usted lo dice... ¡Genial, Block! O como se llame. Repasemos los detalles. Mi pelotón lanzará un ataque contra su espalda, ¿cierto? Eh, eh... Uy, tré bien. Ah, que sus soldados ataquen durante tanto tiempo como puedan. Que un reloj enorme en la espalda. Vale, sí. Es como lo de... Venga. Si, por favor. De 쓰ca en tu tendency bobo. ¿Hace alto que esto haya estado? El dbucho parece que te sirve que te fuera de sus malos. Sí. Qué es lo que nos escucha. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. la cosa es es que hay que ir los clicando y claro fácil así con el emulador no es que sea es que a la mínima se me pierde uno 63 es que claro 180 sabes es chumbo esto jeje vuelve cuando quiera darme otra sesión no No. 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 Sin querer. Venga, fuera. No vienes. 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 Y hay un piracito. Hay un piracito. Un piracito. El piracito. La piracito. Las piracito. La piracito. El piracito. Y se vienes. Toma ya. ¡Pam! 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 ¡Vale! ¡Ahí están muertos! ¡Quieso! ¡Pam! 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 ¡Vale! ¡No parece que no hay amenaza! ¡Pam! ¡Pam! ¡Vale! ¡Pam! 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 ¿No fueron pasos? ¿Será la Mobowser? ¡¿Quién está ahí?! ¡Somos nosotros, señor! ¡Su unidad Koopa! ¡A Mobowser! ¡Su genialidad! Al otro lado de ese muro... Es demasiado duro. ¡Estamos salvados! ¡Bowser está aquí! Pero no puedo atravesar ese muro. ¡Oh, sí! No lo es así, soldado. El amo Bowser puede destruir cualquier cosa. Sí, tienes razón. Por eso es el rey. ¡Eso es! ¡Viva el amo Bowser! Por supuesto que lo romperé. No tardaré ni un minuto. ¡Claro que sí! ¡Ese es nuestro amo Bowser! ¡Amo Bowser! ¡Amo Bowser! ¡Rayos! No lo golpeo con algo grande y no conseguiré nada. Con algo enorme. Será mejor que empiece a buscar. Venga. ¡Vaya por Dios! ¡Para adentro, la oferta! Don Lakitu, cuidado eh, no es un Lakitu cualquiera, es Don Lakitu. Yami, Yami. Yami, Yami. Yami, Yami. Yami, Yami. 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 En este caso, el de la batalla ha cambiado el... Porque patata... O sea, a veces cambia, a veces no cambia... Yo no puedo hacer patata... ¡Pam! Fijaos en ese caso... Necadrón. Un taz. No se quede duro. Gracias. ¡Otra vez! Bueno, a ver, que se cura 40 y le tiro 90. 80 y 8. 90. Vale. Vale, Luigi no suben. Aquí no podía dar nada. ¿Cómo lo haces esto? ¿Cómo lo haces esto? Vale. No sé yo... Si esta era la idea de lo que tenía que hacer. Claro, ahora bajo el agua como que un poco voy a poder. Ah, no sé, parece el cocodrilo saca muelas. ¡Hala! ¡Ala! ¡Se he quedado sin dientes! No sé yo lo de pitarle lo que he dicho. Me hace gracia que de fondo se ven gambitas ahí. Corraría mucho. Que idiota. Un poco absurdo. Un poco bastante absurdo. Todo esto. Un poco absurdo. En el giro. Y me hace mal. Un poco absurdo. a ver... ¡fuera de entes! Fuera de un 3. Ay, me lladico mejor. Ay, me sube la defensa por muy bien. Ahí, bien. Ostia, ostia, casi 100. Y sube de nivel. Bien, más esencia. Por ejemplo. Y esto, lo no me sube. Ahí, pero... no puedo hacer nada a mí. Ahora, envuelta al agua. ¡Sugar, queso! un barco que un barco si le diera un bullitazo al barco podría romper ese muro y 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 ¿Qué coño es eso? ¡Qué olor tan raro! De hecho, huele bastante bien. Pues es más aves. Otro minifuego. ¿Y eso qué cae es, Polen? Polen no se va reduciendo toda la delir de Bowser. Si hacemos que Polen vaya a las paredes no sabe, ¿puede que eso afectara a su cuerpo? Ya, a ver. Vale, pero sí. Venga, adelante. Lo veo. Vale. 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 una reacción bastante fuerte. Lo siguiente que debería hacer es golpear la membrana inflamada. Vaya, ese polen es instinto. Si golpean un grano de polen con picos, perderán un corazón. Eh, sí. Y ahora... ¡Ah! 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 Ah... Ah, me siento muy bien, hasta mis estornudos son poderosos e insuperables. Bueno, y supongo que aquí hay que seguir haciendo cosas, así que lo voy a dejar aquí, ya he dicho que este iba a hacer más cortito porque el otro me había quedado muy largo, así que en el próximo pues seguimos estornudando. Espero que os haya gustado el vídeo, podéis dejarle a like, suscribiros, suscríbete a un comentario y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!